Tendremos clásico en la gran final de la Supercopa de España. Con goles de Robert Lewandowski y uno más de Lamine Yamal, con una gran asistencia de Joao Félix, el Barça le ganó 2 por 0 a los Asuna, eliminándolos de la competencia. Con este gol, Yamal superó a Gabi y se convirtió en el goleador más joven en toda la historia de la Supercopa de España. O sea, chequen, ya es el goleador más joven en la historia de la Liga, en la historia de las eliminatorias europeas y en la historia de la selección española. Anda con todo. Después de 20 partidos, el Barça ya terminó con esa racha de ganar por solo un gol de diferencia. Este domingo el Barcelona y el Madrid, por segunda vez consecutiva, definirán el título de la Supercopa. ¿Quién ganará? Los leemos. Oigan, cracks, y ya debutó y todo, pero ¿pueden creer que Vítor Roque no conocía al presi del Barça? Así es, y es que cuando el brasileño llegó al Barça, Joan Laporta no pudo ir por cosillas personales, así lo informó en su momento el diario Mundo Deportivo. Así fue el momento. Y pues no nada más fue a saludarlo a él, sino también a todo el equipo para desearle suerte antes de la semifinal. Oigan, y sobre el supuesto interés del Bayern Múnich por Ronald Araujo, que por cierto, él ya dijo que son rumores, que salen siempre en cada mercado, ahora en el diario AS están diciendo que Barça y Bayern ya han tenido reuniones porque Tuchel lo quiere ya. Crack, subimos videos todos los días con excelente información. No olviden suscribirse. La Copa Italia, la Juve le metió cuatro goles al Frosinone con hat-trick incluido de Arcadius Milik y uno más de Bildis. La Vecchia Signora ahora se enfrentará a la Lazio, en la otra llave están Fiorentina y Atalanta. Griezmann regresó a su prime. Saluden al máximo goleador de toda la historia del Atlético de Madrid, que llegó a los 174 goles superando los 173 de Luis Aragones. ¿Y los qué le faltan, eh? Los hizo en 367 partidos en dos etapas en ocho temporadas como colchonero. Lo triste para él fue que mientras festejaba por romper este récord, el Atlético caía eliminado. Es una mezcla de varias emociones. Hay tristeza después de la derrota y orgullo y alegría de haber superado este récord. Al final del partido estaba muy emocionado, casi lloré, pero tenía que concentrarme en el partido, dijo en zona mixta. Carvajal, y es que hoy cumple 32 años. Feliz cumple años. Los merengues se siguen preparando para la gran final de este domingo. Y cambiando de tema, este jueves Eder Militao declaró ante las autoridades a través de una videoconferencia sobre los insultos en el Valencia-Madrid del pasado 21 de mayo. Recordarán que sigue abierto el caso Vinicius, pero ahora le tocó declarar a Militao. Dijo que se sintió ofendido por algunos aficionados del Mestalla, no por todo el estadio, diferente a lo que declaró Viní hace un par de meses. Y con respecto a este tema, el jugador del Valencia, Muhtar Diakabi, ha dicho que a él lo insultaron hace tiempo y la Liga no le hizo caso. Cuando pasó mi historia, para mí la Liga no hizo lo necesario. Pero cuando pasó lo de Vinicius, ahí sí que investigaron más. La Liga intentó esconder mi problema, pero no arreglarlo. Vinicius sufre muchos actos racistas, es humano estar enfadado con un jugador. Viní es provocador, pero hay límites. Lo contó para el medio B-Football. Ya lo dijo Sancho, se siente como en casa ahora que volvió al Borussia Dortmund. Así lo recibió Marco Reus. Como que sí lo extrañaba, ¿no? Y también a Erling Haaland le ganó la emoción por verlo de regreso en el Borussia porque en Instagram compartió la foto de Sancho y le puso hermoso. Y además del androide, varios cracks le desearon suerte en redes. Sancho fue cedido por el United hasta el 30 de junio justamente al equipo que se lo vendió en 2021 por 85 millones de euros. En dos años y medio en Inglaterra jugó 82 partidos, metió 12 goles y dio 6 asistencias. ¿Cómo creen que le vaya en su nueva etapa con el Dortmund? Cracks, qué desastre lo de Sancho. Qué desastre para el Manchester United. La afición de los Red Devils lo estuvo esperando durante mucho tiempo. Era el rumor de cada mercado de fichajes. No llegaba, no llegaba. Y cuando por fin llegó, 85 millones de euros. La gente del United dijo, por fin tenemos una estrella. Ahora sí, este es el bueno. Y vean lo que pasó. Fue un fichaje desastroso. No solo en la historia del United. Yo me atrevería a decir que en la historia de la Premier League, un jugador que fue promesa, que tenía futuro, que la rompió en la Bundesliga y que se esperaba hiciera lo mismo en la Premier. Y no pasó absolutamente nada con él. Una decepción. Vamos a ver si tiene con qué levantar su carrera o si de plano su carrera ya se terminó vestido de rojo. ¿Se imaginan cuál estadio a nivel mundial reunió más aficionados el año pasado? Con 84.567, el Monumental, el Estadio de River, tiene el puesto número uno. En segundo lugar está el Barcelona con 83.273. Ojo aquí porque esto fue en la primera parte del año cuando todavía jugaban en el Camp Nou. El tercer estadio más visitado fue el del Borussia Dortmund reuniendo a 81.312 aficionados y el cuarto es el Bayern Múnich con 75.003. Y siguiendo con estadios, el Sporting Kansas City decidió cambiar de sede para el partido contra Inter de Miami del próximo 13 de abril. Y es que al Children's Mercy Park en Kansas le caben más o menos unas 18.000 personas. Y pues tomando en cuenta el efecto Messi, ahora lo jugarán en el Estadio de los Chiefs de la NFL. En el Arrowhead Stadium al que le caben cerca de 76.000 personas. Leroy Sané fue castigado por la FIFA y no podrá jugar los próximos tres partidos con Alemania por un empujón en noviembre al austriaco Philipp Moyen. Por cierto cracks, hoy Sané cumple 28 años. ¿Quién de ustedes también está de cumple? En Francia comenzó a circular la noticia de que Nemanja Matic había faltado a varios entrenamientos con el Rennes y que lo hizo para forzar su salida del equipo. El enredés aseguró que no ha ido por un problema familiar, algo con la inscripción de sus hijos a la escuela. Dijo que este viernes volverá. En W Radio Colombia dicen que América de Cali está en negociaciones por Arturo Vidal y que incluso ya hicieron una oferta y recibieron una contraoferta por parte del jugador. Y sobre los rumores Vidal dijo en Twitch, de verdad mi gente que no sé nada. Pero de que se está moviendo, se está moviendo. Por ahora entreno en la selección sub-23. Pronto entraré a una cancha a romperla. Para volver con todo. Es oficial cracks, Eric Dier dejará a los Spurs luego de 10 años. Firmó con el Bayern Múnich hasta junio de 2025 por 4 millones de euros. Cracks, Fer, llegamos a la parte final del video. Oigan, recuerdan que ya les habíamos enseñado este video del tiro libre de Cristiano Jr. donde reaccionamos. Pues ahora su mejor maestro, que es su papá Cristiano Ronaldo, le dice, pues ya lo hiciste, pues ahora yo. Y estamos viendo el video donde lo hace. Fer, ¿quién crees que lo hizo mejor esta vez? Yo que los dos, o sea, va por un muy buen camino. Y aparte de tener ese maestro, la verdad, excelente. Como dicen, de tal palo, tal astilla. Y hablando de otro ex madridista, ahí estamos viendo a Marcelo que está justo en España, en su casa, donde está mostrando nada más y nada menos sus 30 títulos que ganó en toda su carrera. Y ahí agregó también tres medallas justo, que fue el Mundial de Clubes, que ya sabemos que no ganó, pero pues tiene el segundo lugar, que es la de plata, el de Copa Libertadores y la de... Campeonato Carioca, ¿verdad? Súper bien por él. Y pues bueno, cracks, ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales, ya saben que siempre estamos muy activos para ustedes. Más al ratito, un tercer video con mucha información para que activen esa campanita y nos vemos en el próximo video.